... Vamos a hacerlo un poco, señor. Hoy nos vamos a ver a Lali. Todavía no lo puedo creer. Son las... 1 en punto. Seguramente en media hora no. Me voy. La verdad no tengo mucho para decir. Solamente que nos vamos a ver a Lali. Y este va a ser un video de cómo va a ser el viaje. Así que, disfrutela. Qué feo que soy. Trabajé duro, duro, duro en la semana, na, na, na. Con este culo, culo, culo voy a bailar, la, 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 la. Tumba, retumba, descansó en la tumba. Pregunten por el muerto y le dirán se fue de rumba. Necesitito Motivation Motivation Trabajé duro. Todos juntos. ¡Bien! ¡Bien! No, es el que más que es. No, es al lado. Y debe ser el campo. Un insectivo. Un campo. ¿Eh? Un campo, estábamos esperando. Pelotudo. ¿Estás emocionada? Sí. No, no estamos bien emocionada. Mírate. Ahí estamos entrando. Oh, loco. Mirá como los tienen frenados allá. Sí, obvio, no. No te toques el pelo. Me está re duro el pelo. Me tiraste todo eso en la cara encima. Hemos llegado. Cansados. Agotados. Pero por fin. Me tiembla toda la mano. Chicos, yo no podía creer los precios del helado de agua. 500 pesos cada helado de agua. O sea, 600, dos por mil. ¿Qué? Un helado de agua. Y ese chabón que está ahí parado, me cobró 800 mangos un agua. No lo podía creer. Cada vez se iba llenando más. Esto era una locura, literal. Ya se estaba haciendo de noche y terminó la brecha. Así que estábamos esperando la próxima. Se está haciendo de noche y ya se está llenando un poco más. La primera mujer argentina en que se dan un pete. Estas cosas locos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero saber quién es... Quiero saber quién es para seguirlas. ¿De verdad es que cantó hermoso? Nunca supe su nombre, pero cantor hermoso. Es para YouTube. Mira, te vas a enterar ahora que me lo cogí a tu marido. ¿Que qué? Me lo cogí a tu marido. ¿Qué? ¿Estás entiendo conmigo? ¡Anda! ¡Adiós, primo! ¡Aquí no estás! ¡Adiós! Estamos en el estadio de Vélez. Cuando sea el momento de chape, me voy a chapar a todos. ¡Ay, Dios! ¡Fuebre! 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 Pusieron como esas cadenas en la pantalla y pensamos que ya iba a salir. No. Solo como media hora después. ¡Fuebre! 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 ¡No! ¡Fuebre! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Habriste revelé el paquete? ¿Vos sos estúpida? No, 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 de verdad. Dejala. Estoy mostrando cómo come, mira. Cerró la boca, sanguina. No, pero en el boca es muy mejor que te...